Farmacias de Managua reportan un desabastecimiento de la vitamina DK-15 y la plaquinol, pues denuncian que los laboratorios que las importan o fabrican las están acaparando para priorizar su venta en centros médicos públicos, por órdenes del Ministerio de Salud. Teníamos un pedido de la vitamina DK-15 de laboratorio Ramos, RARPES, no sé cómo se llamará hoy, que se llama las dos cosas, pues desafortunadamente el vendedor nos dijo que no nos iban a despachar a las farmacias privadas la vitamina DK-15, que supuestamente es un preventivo, un levantador del sistema inmunológico a pequeña escala. Y estamos viendo que poco a poco vamos desabasteciéndonos. El hidroxicloroquina brilla por su ausencia en el comercio. Hubo en un momento, pero tengo entendido que autoridades del Ministerio de Salud lo recogieron, no sé con qué propósito. Él no tiene, no tiene ni Vita DK-15, ni las 5, y cada vez nos van diciendo de semana en semana que van a entrar, van a entrar, lo bueno es que son nacionales. Pero él me informaba de que ciertas partes las estaban distribuyendo más a los hospitales o lugares así. Los farmacéuticos reportan que la población ha desabastecido sus locales de algunos medicamentos, como la vitamina C, paracetamol y acitromicina, creyendo que estas ayudan a eliminar el coronavirus. Sin embargo, aclaran que lo único que hacen es subir las defensas ante esta pandemia. El plaquinol había en ciertos lugares, que es el hidroxicloroquina, había en ciertos lugares y de repente desaparecieron. He hablado con algunos y hay problemas para la importación porque parece que es exclusividad del Ministerio de Salud. Y ese tipo de problemas lo que genera es desconfianza. Nosotros aquí tomamos medidas, si tenemos cierta cantidad de medicamentos, por ejemplo, la Vita de K, no le voy a vender 20 Vita de K, 15 a una sola persona. Hay que ser equitativo, no hay que ser egoísta. Y en eso funcionamos nosotros. Quizás lo más que le podemos vender a una persona de Vita de K, si tenemos, son 5 Vita de K. Los especialistas aclaran que esta automedicación podría traer más bien complicaciones, pues no son medicamentos preventivos, sino que se utilizan durante la enfermedad. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.